Las licencias sindicales son permisos que se otorgan a representantes sindicales para poder dedicarse a tiempo completo a actividades sindicales. Y no tenemos realmente un dato exacto porque la manera en que se dan estas licencias no dependen del empleador, sino dependen de la organización del sindicato. Informó Lucrecia Randes Mac, titular de la cartera de salud. En la actualidad no menos de 2.000 integrantes sindicales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social cuentan con licencias por el Pacto Colectivo de Trabajo. Ante ello, la Procuraduría General de la Nación, PGN, por medio de su abogado, presentó un memorial ante el Juzgado Séptimo de Trabajo, donde solicitó la anulidad de las licencias y extender la contrademanda, ya que los sindicatos aprovechan estas licencias para dedicarse más tiempo a las funciones sindicales. Cabe señalar, y esto es para tranquilidad de los trabajadores del Ministerio de Salud, que el Pacto Colectivo sigue vigente, que en ningún momento, aun cuando se pudieran declarar nulas algunas de las cláusulas, se va a estar quitando ya los beneficios otorgados y tampoco se les va a estar solicitando ningún reintegro. Bueno, es parte del derecho laboral. Hay alrededor de 23.000 trabajadores en renglón 011, de los cuales alrededor del 8% estarían gozando de licencias. Además, indicó que la PGN recusó al abogado del sindicato por ser el mismo que participó en la negociación y firma del Pacto Colectivo. Sin embargo, el Juzgado Séptimo de Trabajo denegó la petición, pero la ministra de Salud señaló que apelará al fallo judicial ante la sala correspondiente. Para DCATV Informo, Noe Pérez.